¡Ajézino! ¡Ya no va a saber, asesino! ¡Con la espalda, le disparó! ¡Le disparó con la espalda! ¡Ajézino! Y yo me quedo acá porque soy mamá y tengo derecho a escucharle hablar. ¿No sabes lo que es el dolor de una madre? ¿No sabes lo que es el dolor de una madre? No, asesino, para que no vuelva a matar. No, yo me quedo acá. Porque nadie me va a sacar. Voy a escuchar ¿Usted se va a arreglar? ¿Dónde? Las manos ¿Por qué no lo llevan a él? ¿Por qué no lo llevan a él? ¿Por qué no lo llevan a él? ¿Por qué no lo llevan a él que es un asesino de él? ¿Y en libertad? ¿Cómo puede ser? Por favor Señora, señora Señora Acá todos son unos corruptos valores Yo quiero saber cuánto pagaste vos por la vida de mi hermano Yo quiero saber vos cuánto pagaste Yo quiero saber vos cuánto pagaste Yo quiero saber vos cuánto pagaste a vos por la vida de mi hermano Yo quiero saber vos cuánto pagaste a vos por la vida de mi hermano Yo no lo sé Usted silencio No, pero la va a pagar desde el pasillo Usted, señora Se queda en la medida en tu guardia silencio Sí, seguro que me voy a caer Voy a tratar, voy a hacer lo posible Porque a cualquiera de ustedes Señora, acabo de decirle Si vuelve a hablar, sale de la sala. ¿Entendió? ¿Entendió, señora? Sí, a mí me indigna. Señora. De la trasecita.